Contábamos en el día de ayer de estos cuatro trabajadores que venían a Uruguay, regresaban a Uruguay desde Brasil por la ciudad de Río Branco, dieron positivo al COVID-19, los hombres tienen residencia uruguaya, trabajan en una cementera en nuestro país hace tiempo, y cuando terminó la licencia especial que tenía la construcción, volvieron con un contingente de 83 obreros que trabajan en esta misma empresa y ahora están cumpliendo la cuarentena, estos cuatro casos entonces son los positivos de estos 83 que habían venido. Y estamos en contacto con el director de salud de 33 con José Quintino Lano, buenos días, bienvenido. Buen día, ¿cómo le ves? Muy bien, bienvenido. Bueno, primero que nada, la pregunta es en qué estado de salud se encuentran estas cuatro personas, si cuando llegaron esos 83 ya estaban en cuarentena, o a partir de estos casos comenzaron una cuarentena. No, todo el contingente de brasileños, desde que ingresó de Brasil, desde que llegó a 33, están en cuarentena y en aislamiento, como corresponde, porque vienen de un país que tiene coronavirus, ¿verdad? Al llegar a 33, se les realizaron los hisopados a todos, lo hizo la empresa, la empresa había estado en contacto con nosotros, y con el CICOE, el Comité de Emergencia, y se había establecido un protocolo justamente para que fueran, fueran a buscarse a esos brasileños en unidades especiales, para que tuvieran el transporte colectivo, llegaran directo a las casas donde están alojados, y quedaron allí en cuarentena, y es llegar. Se nos está cortando, a ver si podemos restablecer la comunicación. No, muy bajito y se corta con José Quintinolano, director de Salud de 33. Decíamos estos casos, él dijo, bueno, llegaron todos, están viviendas, trabajando, tienen la... ¿Ahora nos escucha? Sí, yo los escucho perfectamente. Vean, nosotros no escuchábamos en realidad. Ahora sí. Les decía que este contingente de brasileños, la llegada de ellos, estuvimos en contacto con la empresa desde el principio, todas las autoridades fueron recibidas por el Comité de Emergencia, se hizo en unidades especiales, para que no vinieran el transporte colectivo, y desde allí, a la cuarentena. Al llegar a 33, se le realizaron los hisopados. Sí. Lo volvimos a parar. No sé si... Sí, sí, escuchamos. Ahora sí me cortó. No, se le realizaron los hisopados cuando llegaron a 33. A 33, cuatro de esos hisopados dieron positivos, los demás dieron todos negativos, son 84 brasileños, y están en estricta cuarentena y aislamiento. Nosotros, además, le pedimos al jefe de policía que estableciera un control estricto de que la cuarentena se cumpliera acabalmente, porque, naturalmente, hay gente que llega desde Brasil a un departamento donde estábamos libres de coronavirus, y siempre existía la posibilidad de que alguno estuviera positivo, y nos preocupa muchísimo que, si eso fuera así, como terminó siendo, esta enfermedad se nos pasara al resto de las personas. Hola, no. Efectivamente, ayer, alguna gente de 33 nos escribía preocupados porque decían que habían visto a algunas de estas personas circulando por la ciudad. Incluso que habían ido al supermercado. Que cuando habían llegado no necesariamente habían ido para las casas, que efectivamente no todos habían respetado esas indicaciones, y que los habían visto haciendo algunas compras, algún surtido en la ciudad. ¿Qué saben de eso? ¿Hasta dónde se puede haber filtrado? ¿Y cuánta preocupación hay? Porque lo otro que nos decían es que las camas de CTI a nivel departamental son muy pocas. Sí, todos esos rumores que ustedes escucharon, por supuesto que los escuchamos nosotros. Cada vez que escuchamos un rumor de ese tipo, nos pusimos en contacto inmediatamente con el jefe de policía, que ha estado colaborando constantemente con la dirección de salud, y nunca nosotros pudimos comprobar. Es más, la policía hacía control al rutinario, lo necesitaba, lo pasaba a la lista, porque están en muchas casas, están de a dos o de a tres. Nunca pudimos comprobar que eso fuera así. Pienso también que hay algunos elementos que confunden, porque cuando terminó la construcción que estos brasileños volvieron a Brasil, hubo 32 brasileños que quedaron en 33, que no se fueron nunca. Entonces, imagínense, frente a esta situación, todos estamos muy preocupados y la gente escucha a alguien hablando en portugués y corre riesgo su vida, ¿no? Pero nunca pudimos comprobar que ninguno abandonara el aislamiento y eso estuvo en estricto, con todo el portugués. Ajá. Parte de la policía. ¿Cuántas camas de CTI hay en 33? En 33 hay seis camas de CTI. Ajá. ¿Y cómo se atienden la comida, las cosas que necesitan en estas casas estos trabajadores, cómo les llega, de modo que no tengan que salir a hacer las compras? Sí, ya previamente, cuando la empresa coordinó la avenida de estos brasileños, estableció un sistema de visita de gente con los cuidados pertinentes, porque se estaba atendiendo un contingente que venía de un país con coronavirus, que son los que diariamente le acercan a estas casas de estos brasileños desde el momento que llegaron todo lo necesario, ¿verdad? Alimentación, yo qué sé, pasta de dientes, etcétera, etcétera. ¿Y cuántas personas viven en cada vivienda? ¿Están de a dos o de a tres? Ahora fueron realojados, ¿verdad? Porque hubo cuatro positivos que estaban en cuatro casas diferentes, ¿verdad? De manera que ahora hubo que armar tres grupos, no en tres casas, tres grupos. Un primer grupo, que son los que dieron positivos, un segundo grupo, que son los que habiendo dado negativo estuvieron en contacto más estrecho con estas personas, ¿verdad? Claro, estaban en la misma vivienda. Estaban, exacto, o vinieron en el ómnibus, o vinieron desde Brasil adentro con ellos. Nosotros hicimos la trazabilidad de ellos, no solamente adentro del Uruguay, sino que fuimos a investigar de dónde venían de Brasil, en qué habían venido y con quién. Si venían en auto, quién venía al lado, si venía otro obrero, al lado, ¿verdad? Y un grupo C, que son los que, también habiendo dado negativos, no estuvieron en un contacto estrecho con estos cuatro, o vinieron en otro ómnibus. O vinieron en dos ómnibus, hay un ómnibus del cual no hay ningún positivo. Siempre tenemos que tener en cuenta que aún los que dieron negativos pueden estar en un periodo ventano. O sea, pueden tener la enfermedad y habernos dado negativo. O sea, que hay que repetir el test. Exacto. ¿Y qué margen tienen para hacer test y demás? ¿Y dónde los hacen? Los ha pagado absolutamente todos la empresa y estamos en contacto con las instituciones de 33 nosotros y sabemos que tienen test más que suficientes en función de los afiliados que tienen y la situación epidemiológica del departamento. Pero déjame terminar con esto. Cualquiera de estos negativos puede tener la enfermedad y habernos dado negativo por estar en el periodo ventano. Más que los del grupo B pueden haber sido efectivamente negativos y haberse contagiado por uno de estos cuatro. Por lo tanto, en tres o cuatro días se va a repetir el test a todos los negativos para ver si aparecen nuevos positivos y esto, bueno, pasará al grupo A de los positivos, etcétera, etcétera. Y una cosa va a ser el manejo epidemiológico de esa raya que tenemos que cuidar con el mayor de los rigores para que esta situación epidemiológica de este grupo no se nos pase al resto de la población que es nuestra principal preocupación. Y otra cosa será el manejo de esta población de brasileños y el tratamiento de ellos y el cuidado de ellos y el manejo de esos grupos para lo cual nos estamos asesorando con expertos en epidemiología y el Ministerio de Salud Pública. José, me imagino que no son los únicos que están en cuarentena porque la gente que estaba en los ómnibus, el personal de prefectura... Bueno, la gente que viajó en los ómnibus, los policías que estuvieron haciendo las infecciones, el personal de prefectura, no lo conozco de primera mano porque ellos ingresan al país por otro departamento, porque ingresan por Río Branco y esa prefectura está en Cerro Largo y es otra dirección departamental de salud y es otro departamento. Pero conozco por la prensa y por estar en contacto con la directora del departamento vecino. Todas esas personas han sido hisopadas y están con estas medidas. De cualquier manera, tenemos que tener en cuenta nosotros que tanto la gente de los ómnibus que los fue a buscar, la policía que fue y está yendo a hacer los controles, imagino yo que el personal de migraciones también, todos estos, por lo menos los que les mencioné del 33, hicieron todo ese trabajo con todas las medidas de seguridad que correspondía tomar, la vestimenta, la distancia, etcétera, etcétera, porque sabían que estaban yendo a buscar un contingente de personas que venían de un país que está contaminado y que alguno podía ser positivo, ¿verdad? Es como los médicos, no hay que hacerle un hisopado a todos los médicos todos los días por si tuvo un contacto con un positivo. Los médicos ya sabemos que para atender determinado tipo de pacientes tenemos que tener las medidas de protección por si están infectados, no infectados. Sí, también sabemos que la conciencia respecto a este tema del otro lado de la frontera ha sido otra, en particular, entre otras cosas, por la posición que ha tenido el presidente brasileño y una posición que además en la clase trabajadora, por lo menos en parte de la clase obrera, parece tener un respaldo importante porque me vuelven a escribir del 33, en particular por lo que decías de la confusión entre unos brasileros y otros y me dicen indigna escuchar esto, los dejaron en la plaza y ellos se distribuyeron solos. Ellos llegaron y salieron a hacer compras porque no tenían para comer durante la cuarentena. Bueno, a mí no me consta esto, la empresa ya previamente como te decía tenía preparado... ¿Pero esto es información que les dio la empresa o ustedes estaban, había algún inspector de la intendencia, de la dirección de salud, alguien de la policía o simplemente es la información que les da la empresa de cómo ocurrió la cosa? No, no. El traslado fue realizado por la empresa que nos informó en qué condiciones iba a ser y los únicos fueron desinfectados por la intendencia departamental a la ida y a la vuelta pero este comentario que hace este vecino de 33 también lo escuchamos nosotros. Me imagino, sí. Y también escucha y por supuesto y la preocupación que tienen mis vecinos la tengo yo, por supuesto, pero la dirigente de la empresa que condujo todo este operativo fue consultada a este respecto y ese... Es la palabra de la dirigente de la empresa contra la palabra de los vecinos. no hubo una autoridad del ministerio ni de la intendencia presente durante las horas donde duró el traslado ni cuando llegaron los trabajadores ni cuando se subieron al ómnibus ni cuando llegaron efectivamente a sus casas. No, no, no. No hubo presencia de fiscalización oficial que fuera en el ómnibus ni que volvieran en el ómnibus a buscar a... ¿Y eso va a seguir siendo así o a partir de ahora va a haber algún control un poco más estricto? Mire, yo espero que no tengan que venir más brasileños a trabajar en la Constitución a 33. Eso es lo que yo espero, ¿verdad? Se podrá imaginar que para nosotros que con el esfuerzo de la población con todos los cuidados veníamos en cero ahora venir perdiendo 4 a 0 y capaz que dentro de una semana 6 a 0 o 8 a 0 es una situación que no lo hubiéramos querido nunca, ¿no? ¿Se van a reforzar los controles en la frontera? Yo no tengo frontera seca con Brasil. Sí, claro. A los que ingresan al departamento en realidad. Bueno, los que ingresan al país ingresan en virtud del decreto vigente que dice que pueden ingresar los uruguayos o los extranjeros que tengan residencia en Uruguay. Con eso se maneja migración, eso es un tema de migraciones y relaciones exteriores. Nosotros no tenemos adentro del departamento aduanas con países extranjeros, ¿verdad? En realidad somos un país fronterizo pero tenemos de por medio la Laguna Marina. Sí, pero también hay circulación social del virus en Uruguay, en Montevideo, en Canelones. No es que quiera darle un mal agurio pero como ha llegado a otros departamentos que no tenían en cualquier momento le puede llegar a 33 desde el Uruguay. No necesitan que venga un brasileño. Me parece importante decirlo porque hay circulación social del virus. Le quería preguntar si estas personas tenían síntomas. No, están todos asintomáticos. Pero déjeme decirle dos palabras de lo que usted estaba diciendo recién. Yo siempre le he dicho a mi pueblo en estos momentos que nosotros en 33 podemos manejar la diseminación de la enfermedad. O sea, podemos tratar de salir poco de nuestras casas, usar los tapabocas, tener todas las medidas y si la enfermedad llega se va a difundir más o menos en función de nuestra actitud responsable y eso es lo más importante. Pero no podemos manejar la llegada. Porque a 33 llegan todos los días ómnibus con choferes, con guardas, transporte carretero, camiones que traen comida, que llevan ganado, que traen madera, que llevan madera. A eso no lo podemos manejar. Y mucho menos podemos manejar eso que la llegada de estos extranjeros. Porque estos extranjeros saben los nombres, la cédula, dónde están, cómo vinieron, dónde se alojan y los cuidamos. Pero también en esa misma obra trabajan cientos de personas que vienen de otros departamentos del país y de eso tenemos mucho menos control, ¿verdad? Entonces, es muy difícil controlar la llegada del coronavirus a un departamento. Lo que sí podemos hacer los 33 es con nuestra actitud y nuestra responsabilidad hacer de que si llega tengan la menor diseminación posible. Bien, y le quería preguntar por último por la situación de los residenciales en ese departamento a raíz de lo que sucedió este fin de semana. Sí. La situación de los residenciales en el 33 es la misma que la de todo el Uruguay. Hay mejores, hay más o menos y hay peores. Nos preocupa mucho, yo los estaba escuchando recién, no voy a repetir lo que ustedes dijeron. Yo esta semana que pasó tuve una reunión con los principales de los prestadores de salud porque hay un decreto, una notificación, una información de medios de salud pública que establece un procedimiento y que responsabiliza de alguna manera a las instituciones y tuve una reunión con los cabezas de los hogares de ancianos por la siguiente situación. Si mañana se presenta positivo alguno de los residentes y tiene una indicación de internación, eso con indicación de internación las instituciones están en condiciones de absorberlos. Pero si hay un anciano coronavirus positivo que tenga indicación de tratamiento en domicilio y de aislación en domicilio y el hogar de anciano no lo pudiera canalizar bien y aislarlo como corresponde, también debería irse a la institución de la que es referente y ese volumen podría llegar a colapsar en otras instituciones que son pequeñas, por lo tanto la gran preocupación es ese grupo de ancianos. Así que reunidos con los dirigentes de los hogares de ancianos reunidos con los dirigentes de los prestadores estamos tratando de establecer para dar un paso adelante un sistema que nos permita el aislamiento de aquellos ancianos que contraigan el coronavirus o sean sospechosos pero que no tengan indicación médica de internación para ver dónde los podemos aislar porque casi ninguno de los hogares de ancianos está en condiciones de aislar efectivamente y con seguridad a un anciano o a dos mucho menos a más cantidad por lo tanto estamos estableciendo un procedimiento que puede ser una investigación que estamos haciendo por ejemplo de cuántos de esos ancianos que están residentes en caso de que necesitaran ser aislados sus familias pudieran absorberlos temporalmente y disminuir ahí la cantidad de ancianos que tenemos que aislar o buscar una solución por otro lado y después una segunda vía que es la de establecer o alguno de estos hogares en caso de que hubiera que producir aislamientos dedicarse a los aislados los que tienen mejores instalaciones y pasar los ancianos de este para los demás a distribuirlos o sea intercambiar y dejar uno para los aislamientos y otros no o trabajar con algunas otras casas o locales que tenemos ofrecidos en una actitud solidaria para lo cual hay que establecer un sistema porque no solamente la casa es la cama la ropa que los cuida muchos están medicados requieren atención especial no todos se pueden variar por sí mismos etcétera pero en fin estamos preocupados y estamos ocupados en una situación que es compleja que tiene muchos factores que es la misma que la de todo el país y bueno cada cual imagina en su departamento e intenta desesperadamente encontrar soluciones y anteponernos a la situación que ojalá no se nos dé de que se nos contamine un hogar de ancianos ¿verdad? tal cual José Quintino Lano muchísimas gracias por este contacto no con muchísimo gusto hasta luego hasta luego ¡Gracias!